¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice Diego que fue el mejor disco de Ska mexicano, supongo que se refiere al Jamaica Cruz, al bailando, al bailando Ska, y no dice, no dice, pero, dice, Noches de Congal, el mejor demo, verguita de los pánicos, dice Winnie Ska. Un saludo a Juan Velásquez, Alex Rudy, toda la bandita que está, Alma, que sigue ahí apoyándonos como siempre. A Tatis, que también es como miembro honorario de Periferia Records. Un saludo a Tatis. Pero sí, en realidad, en realidad yo siento que, y ahora espérate, porque va a sonar acá presuncioso, pero es la neta. Mira un segundo, mira un segundo disco de Minions, que la neta, carajo, eh, carajo. Ya evolucionado, ya más madurado, más amarrado, más concentrado, ahora sí, a lo que decíamos, a lo que le gusta, a lo mejor ahora sí, no a la gente, sino a lo que nos gusta a nosotros, pero haz de cuenta que ahora sí ya no nos limitamos a decir, no, 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 es que pong, ¿no? Porque, no, o no, no, no le subas, porque, como decías tú, éramos tan, tan tradis y tan cerrados, ¿no? Antes aquí yo dije, no, si va, si esa rola tiene que sonar rápido, tócala rápido, a un beat rápido, no importa. Si esa rola te pide un dub, dale el dub. Si esa rola nos pide un reggae gringo, californiano, dáselo. Entonces, el segundo disco, mira, te lo juro, y es más, vamos a hacer otra sesión, si quieres, con el segundo disco. Me late, me late. Y si quieres, checamos las rolas y hasta te puedes ir a qué suena, y tú me vas a decir a esto, y yo te voy a decir, mira, pues suena esto, esto, esto. Va. Porque te juro que agarré, agarramos así como un chingo de, de influencias bien chidas, desde los pies negros, pasando por Sublime, pasando por Real Big Fish, pasando por Toño Quirazco, pasando por Batman, si lo hacías en una licuadora, y luego le echas Madness y Specials. Ah, güey. Entonces, yo sí fue así de, ah, y obviamente sin faltar, a lo mejor son cubano, ¿no? Sí. Sí, cosita, pero otras influencias, ajá. Ajá, no, a mí ahorita, por ejemplo, me, estoy bien clavado con Interrupters, ¿no? Rancid, estoy muy clavado ahorita, yo, 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 es así como No Fix, así estoy andando en mi, mi etapa punk. Sí, a huevo. No, pero, pero también se nota, y hasta en la voz, la voz ya no la, ya la hice también distinta, tratando de, de que no suene que ya, es que todos cantamos y, la, 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 y el coro, la, 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 no, ahora no. Ahora ya, ya metí más raga, más regues, más así, va, lo tienes que ver, vas a ver. Lo quiero escuchar, güey, ya lo, ya lo quiero escuchar. Que quede, que quede para que veas, ya sí que espérenlo, toda la banda que nos está oyendo, va bien él, bien es bueno. Ya saben, güey, lo vamos a tener acá en Periferia Records, vamos a estar analizando entonces el, el disco de Minions cuando salga. Justo, justo en eso, justo en eso me quedé.